saludos el objetivo de este vídeo es poder ver el historial que quiere decir que yo quiero ver los días anteriores ejecutó la aplicación voy a tener un menú que va a estar en la parte superior izquierda al ser clic ahora me voy donde dice reproducción en esta opción es donde yo voy a poder ingresar para ver el historial tengo 2 puedo ver un vídeo o puedo ver unas imágenes haciendo doble clic sobre una de las ventanas selecciono el deber que quiero visualizar en este caso yo voy a ver un deber que está en la floresta y quiero ver la cámara 1 me va a decir la fecha que fecha necesito ver voy a poner el 21 de septiembre y a continuación me va a decir la hora desde las 10 y 45 hasta las 11 y 45 pongo ok y me va a salir en un cuadro para poder ver el historial lo que pasó hace algunos días recordemos que el historial está en base a la capacidad del disco duro que tiene de esta forma yo estoy viendo lo que pasó ayer o anteayer gracias